en este vídeo les quiero enseñar a cómo poder llegar a este texto cuando se hizo la edición ya que si nosotros queremos editar aquí no nos va a permitir ser la idea es poder llegar a esta misma letra lo primero que debemos hacer es colocar la herramienta texto y colocar un texto acá y vamos a colocar lo mismo que aparece arriba y vamos seleccionamos aumentamos el tamaño y ya que tenemos este tamaño vamos a seleccionar nuevamente y vamos a empezar a buscar vamos a seleccionar y vamos a empezar a buscar la misma letra podemos partir de abajo hacia arriba hacia abajo vamos probando ensayos y errores por ejemplo esta puede que no puede que es esta no es esa porque la B es diferente pero podemos estar muy cerca de eso lo otro que podemos hacer para poder encontrarla es acá marcamos todo y con el botón arriba abajo de nuestro teclado vamos colocando la letra vamos cambiando la letra esta es entonces para censurarnos un poco más sobre si efectivamente esta es nosotros lo que hacemos es colocar esto lo más cercano seleccionar la herramienta de texto y darle a un zoom más personalizado como pueden ver ahí entonces si encaja de forma exacta quiere decir que esta es y como pueden ver esta es y así se hace con todas las otras que hay aquí esta es una y Gracias por ver el video.